Con detención Intramuros quedó cobijado Pedro Pablo González Londoño, de 70 años, párroco de Puerto Melú, cabecera municipal del medio Baudó, Chocó, tras ser capturado en la Merced Caldas, señalado por una menor de 7 años, y abusar sexualmente de ella. Siguiendo el marco del direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la Fiscalía Seccional Chocó logró recaudar elementos de prueba, entre ellos el testimonio de la madre, quien aseguró en declaraciones juradas que su hija le contó que el sacerdote, al parecer, le pidió que fuera junto a su hermanita de 6 años a la casa cural, que allí les daría dulces y manillas. Al llegar, le pidió a la más pequeña que entrara a la cocina a llevar algo, para quedarse a solas con la otra y presuntamente desvestirla y someterla a vejámenes. Al marcharse y al llegar a su casa, la mamá notó algo en la ropa de la niña, por lo que la llevó al centro asistencial, y allí ella les contó que presuntamente habría sido abusada por parte del hoy procesado. El detenido no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en hechos ocurridos en octubre del 2022. La Fiscalía seccional Chocó habla con resultados.